Uno de los elementos que hemos querido destacar sobre el tema de los créditos solidarios a los empresarios es que haya sido rápido. Hoy tenemos 157 mil 279 solicitudes en la siguiente y alguien decía por ahí, están rechazando los créditos. Bueno, es una forma de verlo. 25 mil pesos primero puede ser el alivio para muchas necesidades, muchas urgencias. Para empresarios como ellos que han hecho una lucha por mantener abierto su negocio. El día de ayer, el 13 de mayo, digamos en las 24 horas que tiene un día, el 13 de mayo se sumaron 6 mil 695 personas más. Alguien puede decir que es poco, para darlo en perspectiva. La Arena Coliseo, aquí en Perú 77, tiene un aforo de seis mil personas. Es como si a cada uno de los asistentes a una función de lucha libre en la Arena Coliseo se les diera un crédito a la palabra de 25 mil pesos. ¿Cuánto es mucho, cuánto es mucho?